Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Urban Tecno. Seguimos revisando el trabajo de los fabricantes a la hora de actualizar sus dispositivos, sobre todo sus productos estrella. Ya lo vimos con Samsung y su S7 Edge y hoy le toca el turno al OnePlus 3, el que junto a su sucesor OnePlus 3T estaba llamado a ser uno de los móviles más vendidos por su excelente calidad-precio. El salto a Android 7.0 Nougat está a punto de llegar de forma oficial, pero por el momento solo podremos disfrutar de sus novedades en formato beta y es precisamente la versión que nosotros hemos podido probar. Oxygen OS es prácticamente la única capa de personalización de Android que puedo recomendar más allá de Android puro, por su inspiración minimalista y por tratar solo de aportar en apartados puntuales sobre una versión ya de por sí excelente como es Android, tal cual Google lo desarrolla. Con Android 7.0 llegan algunas novedades a todos los dispositivos que lo soporten realmente interesantes. La primera de ellas, las notificaciones expandibles, que han vuelto a mejorar como ya vimos en el vídeo de lanzamiento de esta versión y que OnePlus ha incorporado sin añadir nada más. Y ha elegido bien. Poder contestar, descartar o responder a notificaciones una a una, aunque sean de la misma aplicación, es algo realmente útil. Ningún otro sistema operativo móvil tiene este nivel en cuanto a notificaciones. También llegan novedades en el modo multiventana, ahora pudiendo acoplar dos aplicaciones al mismo tiempo, cada una en una mitad de la pantalla. Parece que las aplicaciones de OnePlus aún no han sido adaptadas a este modo y esperamos que lo hagan pronto, aunque si os soy sincero no es la novedad que más he usado. En un formato de móvil creo que no es la mejor experiencia la de usar dos aplicaciones al mismo tiempo, aunque en casos puntuales puede llegarnos a sernos útil. Pero lo que sí es verdaderamente útil es pulsar dos veces el botón multitarea para ir a la última aplicación abierta. Es algo que ya os he comentado varias veces y aún a riesgo de ser pesado, es de esos detalles que llegan con una nueva versión y que tengo claro que no se irá hasta que nadie encuentre algo mejor. Vayamos ahora a donde OnePlus aporta su granito de arena con esta actualización. A nivel de retoques de diseño, de estilo visual, el primer cambio lo vemos en el panel de notificaciones, más limpio, con un tono que cambia el verde por el azul, al igual que en la aplicación de ajustes, siguiendo así las líneas que vimos en los Google Pixel, aunque es algo que podremos cambiar desde el menú de pantalla en los ajustes. También nos encontramos un cambio importante en el apartado de personalización, donde OnePlus se ha querido hacer más fuerte, con el llamado Self, o panel lateral en el escritorio principal. Personalmente apenas lo uso, pero tanto la transición hacia este panel como el diseño del mismo, ahora con tarjetas blancas sobre un fondo traslúcido y más limpio, han sido los principales cambios aportados. Como ya sabréis, podremos eliminar y activar este menú cuando queramos, así como habilitar dos gestos que me resultan de mucha utilidad, como es el de desplazar hacia abajo para deslizar el panel de notificaciones, así como hacia arriba para abrir la barra de búsquedas. Desde el propio menú de personalización podremos habilitar la opción de no tener box de aplicaciones al más puro estilo iOS de Apple, algo que la mayoría de firmas chinas ya han adoptado, teniendo todas las aplicaciones en los escritorios de inicio. Eso sí, para gustos los colores y es bueno que siempre podamos cambiar entre uno y otro. En general es una muy buena actualización, no de un gran calado ya que las novedades son pocas, pero la mayoría muy bien hiladas, adoptadas y que pueden llegar a darnos mucha utilidad en el día a día. OnePlus sigue haciéndose fuerte con un software que fluye a las mil maravillas y que sigue siendo el primero que recomendaría en el mundo Android. ¿Qué os ha parecido esta versión con Oxygen OS? ¿Esperabais algún cambio más radical de imagen? Coméntanos todo en los comentarios justo por aquí debajo y ya que estás por ahí déjanos un like si te ha gustado este vídeo. Además suscríbete porque tenemos un inicio de año muy interesante con un sorteo que empieza mañana mismo y que tiene que ver mucho con este vídeo. No digo más. Un saludo y hasta la próxima chicos.